3, 3, 3, 3, 3 últimas vueltas, 3 últimas vueltas, como Buenavena cuando dijo, te sacan del banquito y te dejan todo, bueno, ahí está muchachos, que Dios los ayude y el ángel de la guarda los favorezca. 3 vueltas para llevar el club para el Gaby Allala, 3 vueltas, 3 últimas vueltas. 3 vueltas, 3 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 4 vueltas. A sonar la campana, señoras y señores Vamos a entrar en el último giro Los últimos 500 kilómetros Ahí están los hombres que van a buscar aquí en la palma Que van frente buscando estirar la fila, señoras y señores Se viene la definición, se viene, se viene, se viene Allá están en la recta puesta Ahí están en la recta puesta y esto es un infierno Ahí están volcando lateral Vienen a buscar la última recta Ahí está cortita, cortita, cortita la recta Vamos a ver, es tremendo Uno por arriba, otro por abajo Uno por el medio, otro por la derecha, otro por la izquierda Final, final, final Final, señoras y señores Un estresante final A los profesional A los Castiel Soto, señoras y señores Extraordinario Así cae el telón De esta copa entre ríos Aquí en el complejo Santa María ¡Vaja! ifra можно ¡Vajora que non oaby! ¡Vaja! ¡Va! 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 Mira, 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 mira Vaja, mira, vaja, mira, vega nuestra Entrkj Zumalcate Carrerón, señores y señores, ahí está, el aplauso para todo, para Catriel Soto, el hombre que se lleva, el que es un campeón mundial, ahí está Catriel, gracias Catriel por la demostración realmente espectacular de este hombre que viene del mountain bike, el hombre del profesional Catriel Soto, hombre de la costa del río Ulay, de la ciudad de Colón. ¡Gracias!